Ay, me duele que te vayas pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Ay, me duele que te vayas pa' tierras lejanas Porque yo quiero tenerte cerca de mi alma Ahora cómo me convoco pa' ponerte serenata Uno cuando entrega el alma lo atormenta a la distancia Trato de perder la calma viendo que las horas pasan Y lo que es Alfonso Severini está en las mismas condiciones Una vez me fui muy lejos te mandé una carta Porque las noticias tuyas me hacen mucha falta Una vez me fui muy lejos te mandé una carta Porque las noticias tuyas me hacen mucha falta No quisiste contestarme porque tú eres muy ingrata Y yo tuve que quedarme esas son cosas que pasan Viendo tu risa en el aire retratándote en tu casa Música Pero vas a darte cuenta Ahora que te vayas Que tan lejos de tu tierra Algo te hace falta Música Pero vas a darte cuenta Ahora que te vayas Música Que tan lejos de tu tierra Algo te hace falta Y estarás con muchas ganas De que te mandé una carta Pero yo no te la mando Porque tú eres muy ingrata Ni te llamo ni te escribo Ni te pongo serenata Ni te llamo ni te escribo Ni te llamo